A ver, a ver, por rizar un poco más el rizo y ya nos vamos al siguiente tema, después de esta expansión espectacular, como tú dices, que de hecho fue espectacular, eso es innegable, al igual que las primeras campañas de Alemania, que barre a todos sus enemigos, que parece que no cuesta nada, lo que has comentado tú, que parece que lo hacen sin esfuerzo, pero evidentemente hay mucho esfuerzo y mucha preparación detrás. Pero en cualquier caso, cuando se llega a esa máxima expansión de Japón, que vamos a ponerle mediado de 1942, lo que se achaga un poco, y por eso hay muchos detractores, es porque realmente ya cuando se tiene que enfrentar con Estados Unidos, ya no digo en batallas aeronavales, que también, pues ese fracaso en Midway y demás, pero ya nos vamos, y es a donde quiero llegar ahora, a batallas como la batalla de Guadalcanal, en la que, pues ya el ejército japonés se ve incapaz, también en tierra, de poder aplastar a los Estados Unidos, que a su vez son tropas, que vienen sin ningún tipo de experiencia en combate, que la gran mayoría, pues han sido reclutadas en estos últimos meses y no han participado en ningún frente, y pues eso, ¿no? Siempre se dice que el soldado japonés, que sí, que puede ser muy fanático, puede ser muy leal y tal, pero que muchas veces, pues, se mandaba a misiones suicidas sin sentido, y todo esto, ¿no? Yo creo que van un poco por aquí los tiros para los detractores de Japón, no sé qué opinas con respecto a esto. Vale, es que es complicado entrar en estos análisis, a ver, es que claro, Guadalcanal se explica que pierden esa isla por una causa logística, básicamente, y porque arrastran el tema de Midway, o sea, el haber perdido a esos cuatro portaaviones en Midway es letal, deja desorientados eso a los japoneses, hay que decir también que los japoneses no tenían, o sea, fueron a esta guerra sin tener una idea de qué iban a hacer, ellos buscaban un poco absurdo eso de la batalla decisiva, cuando realmente a Estados Unidos o a los aliados en general, ellos te iban a plantear una guerra de recursos, aunque hubieran ganado una batalla decisiva, el problema eran los recursos, tú tenías que menguar esos recursos y buscar una salida pacífica, y eso en Midway, la verdad, les deja totalmente desorientados, entonces, Guadalcanal, de hecho, aunque todavía tienen una superioridad naval, Japón, incluso después de Midway, sigue manteniendo la superioridad naval, pero no saben muy bien el estado de su oponente, entonces lo que hacen es prácticamente muchos momentos claves de la batalla esta, que dura seis meses, es retirar a los barcos en un montón de ocasiones clave, cuando su presencia podía haber decidido esa batalla perfectamente, en favor, en favor de Japón, y bueno, es que, bueno, volviendo al tema de la, un poco de la expansión, ¿perdón? No, 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 sí, sí, que vamos a volver al tema de la expansión, sí, sí. Sí, no, que, bueno, esta expansión que nos hemos referido, tampoco me voy a centrar en, para no alargarnos, pero, pero bueno, para no infravalorar al ejército japonés, como muchas veces se hace, o sea, el ejército japonés ha sido la nación que ha infligido la mayor derrota militar al imperio británico en su historia, o sea, no hay otra nación que le haya infligido una derrota de estas características en la campaña de Malasia y Singapur, es que más que, quizás de más la estrategia, que bueno, desembarcan en Kotabaru, que estaba en mitad de la península, los tailandeses que se alían a Japón, les atacan por el norte, eso desorienta a los británicos, hacen que unos avancen hacia arriba, otros hacia abajo, les lía a los ingleses, les coge con el pie cambiado un poco, pues bueno, los dejan sitiados en Singapur, y es que las bajas británicas son 147.000 soldados, o sea, es una burrada, o sea, nunca has sufrido unas bajas así, a eso le añades las otras 80.000 bajas que sufren en Birmania, a manos de los japoneses, bueno, 80.000 bajas los aliados, no solo los británicos, los aliados en su conjunto, contando chinos, australianos, etcétera, o sea, es que les provoca unas bajas tremendas, hundieron a la marina británica, la dejaron sin buques en el Pacífico, a la flota inglesa del Pacífico, y ojo, a la del Índico. En la campaña de Malasia, a los dos acorazados, el Repulse y el Prince of Gales, vamos, un grupo de 20 amiones los manda a pique. Luego en el Índico presentan la batalla, la flota imperial de Yamamoto, presenta la batalla a la marina del Índico británica, la batalla de Ceylan, y es que son hundidos 33 buques británicos y ninguno japonés. Ojo, ya hablamos de buques, el portaaviones Hermes, los cruceros pesados Cornwall y Doordshire, otro crucero ligero, un porrón de destructores, o sea, es que les inflige unas palizas. Tenemos la Holanda, las Indias orientales holandesas, lo de Indonesia es espectacular. Aparte de que conquistan isla por isla, que eso es complicadísimo logísticamente, Borneo, Sumatra, Java, Molucas, Bali, Celebes. Celebes hay un asalto aerotransportado de la aviación japonesa también increíble. Timor, otro asalto de paracaidistas, que esto se conocen los paracaidistas alemanes o los americanos y los británicos, pero tuvieron operaciones aerotransportadas muy interesantes. Los japoneses que decidieron esta campaña en muchos aspectos. Tenemos la conquista de Nueva Guinea, las Sarogón, Guam, o sea, las Islas Gilbert, que estaban en unas latitudes muy alejadas. O sea, y en Holanda, por ejemplo, en Indonesia, barren a la flota aliada, lo último que reúnen australianos, holandeses, británicos, estadounidenses. Hay cuatro batallas, que son la primera y segunda batalla del Mar de Java, la batalla de Makassar y la batalla del Estrecho de Sonda, que entre este, en total, hunden siete cruceros, una decena de destructores, otras embarcaciones menores y Estados Unidos pierde el primer portaaviones, que es el USS Langley. Normalmente se conoce a Lexington en la batalla del Mar del Coral, pero el primer portaaviones que pierde enfrente a Japón es este. Entonces, ¿y qué decir de las aleutianas en Alaska? O sea, Japón hace una cosa que, vamos, Estados Unidos con muchos más recursos va como una tortuga reconquistando todos estos territorios. Sí, sí, verdad. Prácticamente como una tortuga. Entonces, no sé por qué se quita ese mérito. Sí, no, 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 no. O sea, sí, tienes razón, tienes razón. Y de hecho eso es cierto. O sea, los aliados, a pesar de contar con muchísimos más recursos, si comparas el avance, por ejemplo, que hace Alemania en, ya sea en el Frente Occidental, cuando conquista Francia, o en el Frente Oriental, cuando conquista parte de la Unión Soviética, si comparas el tiempo que tardan ellos en llegar y luego el tiempo que tardan en llegar, digamos, a Berlín, no hay color, ¿no? Estamos hablando de unos meses o incluso semanas frente a años de guerra en contra. Bueno, por territorio más o menos, hombre, los seis meses que hace Alemania en el Frente Oriental de 1941, geográficamente es similar a lo que hace Japón en los seis meses, en los primeros seis meses. Es un avance increíble. O sea, y bueno, y también no avanzan más por esa estrategia por Midway. Que Midway realmente, aparte que es verdad que les descifran las claves, yo siempre digo que es una batalla, la batalla del cisne negro, que el cisne negro es cuando se te pone la suerte en contra, porque sufre ese desastre Japón por una serie, bueno, no vamos a centrar en la batalla de Midway en sí, pero bueno, eso de cambiar los torpedos por bombas varias veces, ahora que aterricen esto, o sea, realmente, por tres minutos justos que aparece la envallación embarcada americana sobre los portaaviones en pausa, con los aviones a punto de despegar, vamos, era imposible que los americanos, si no es por esa potra, vamos, jamás hubieran hundido cuatro portaaviones. Entonces, ya lo dice Nimitz en la película esta de los años 60, que dice que, bueno, que hemos sido mejores o es que hemos tenido más suerte. Me encanta esa frase final de la película, muy a diferencia de esta última que ha habido, que te lo pone un poco como un mérito americano. A ver, mérito, tuvisteis más potra. Sí, yo. Tuvisteis más potra porque esta última lo han censurado, esa parte. A mí me gusta más la antigua por eso.